Lidiando con las dudas Olvide que no sé mentir No sé mentir Buscando en cada cordill El beso que me haga sentir Que me recuerde a ti Otra obra en blanco de papel No sé si quiero continuar Perdido una y otra vez La historia debe terminar He desnudado mi alma Queda mucho que escribir Sigo sin saber mentir La cinta se diluye Se desvanece en el papel Creo que todo está bien Otra hoja en blanco de papel No sé si quiero continuar Perdido una y otra vez La historia debe terminar La historia debe terminar La historia debe terminar La historia debe terminar Ahora me muestro aquí tal cual y sigo sin saber mentir Les muestro ahora mi verdad, esto es lo que queda de mí Gracias por ver el video